Regresamos del corte, son las nueve con cuarenta minutos ya y bueno vamos con Carlos Tejeda de nueva cuenta, ahora está en la Alcaldía Benito Juárez con un choque, a ver que nos tienes, Tejeda te escuchamos. Así es Ceci, continuamos en esta Alcaldía Benito Juárez pero ahora en la Colonia Independencia en donde en el cruce de las calles Francisco Field y Rafael Martínez pues se registra el choque entre dos vehículos compactos, vemos claramente uno que termina su trayectoria impactándose contra un árbol que está en este cruce, el otro vehículo involucrado se encuentra justamente en la imagen de mi compañero Caleb Islas que era conducido, estos dos vehículos eran conducidos por mujeres y de acuerdo con lo que nos ha dicho una de las conductoras, en este caso la del vehículo azul compacto, es que ella venía circulando por la calle de Francisco Field y es justamente aquí en Raúl Martínez cuando la mujer que venía conduciendo el otro vehículo, en este caso el color gris, no detiene su marcha y esto provoca por supuesto que ambas colisionaran y resultarán lesionadas la conductora del vehículo en color gris y una pequeñita de aproximadamente cuatro años de edad que ya está siendo valorada justo a bordo de esta ambulancia privada que ha llegado hasta este punto es importante decir que es una colonia en la que la velocidad máxima es de veinte kilómetros por hora, entonces imagínate a qué velocidad venían las dos que no pudieron frenar su marcha y esto provocó la colisión entonces por supuesto que hacemos la sugerencia para todos nuestros amigos autolistas que respeten los límites de velocidad que una vez que van a llegar a un cruce hay que hacer el alto total para ver si se puede pasar o si es prudente ceder el paso a otro vehículo que también va a transitar por la misma zona justamente para evitar este tipo de accidentes que por fortuna en esta ocasión todo parece indicar que va a dejar únicamente pues pérdidas materiales por supuesto si algunos moretones, algunos golpes leves pero todo parece insisto indicar que no va a trascender, que no va a ser necesario trasladar a estas personas a un hospital debido a que no presentan lesiones graves por lo pronto pues así las cosas en esta zona de la alcaldía Benito Juárez e insistir a manejar con mucha precaución como bien lo dices Carlos y luego también mencionando que viene la temporada de lluvias, hay que salir con más tiempo de casa, hay que tener paciencia al volante para no tener ahí algún accidente, algún inconveniente gracias por tu reporte seguimos al pendiente, muy buenos días